Señores, esto es una mate yuca, pero una mate yuca con hija como una gente. Ahí está Alberto Medina, Alfredo Castro, el fajao con esa mate yuca. Es una yuca con hija como una persona. Usted va a ver lo que es una mate yuca. Yo sé que ustedes son muy finos y no conocen eso. Esta mate yuca tiene una cosa que le llaman hija. Suave para que no se rompa, suave para que no se rompa, Juan Cintino. Suave Juan Cintino para que no se rompa, Juan Cintino. Eso trae yuca, como dice Juan, la papa, mantener a un ejército. Por un tubo y siete llaves. Eso es yuca, señores. Eso es yuca. Eso es yuca. Eso es yuca. Para lo que dicen que el terreno no la comía. El terreno no la comía. Miren cómo está la yuca. Ahí hay una yuca que pesa cuatro libras. Esa yuca pesa cuatro libras. Eso es lo que es una yuca, señores. No, esa es buena y es dulce esa. Dios mío. Esa se quiere, se la puede comer vacía. Con un huevito frito y un quesito. Miren lo que es yuca. Ahí hay diez libras de yuca, tranquilo, tranquilo. Cuidado sin más. Diez libras, pero de yuca. Hay que buscar un pico para seguir picando aquí. Abajo no quedó yuca.